Con la participación de Fuenalco Sur de Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Universidad de los Angileños, UNISANGIL, se realizó este martes 26 de febrero la socialización de los resultados de la primera encuesta de percepción ciudadana del programa de provincias de Santander, ¿Cómo vamos? Un ejercicio con el ánimo de dar a conocer la opinión de la comunidad ante algunos puntos de interés social que sirven como punto de partida para seguir en la ruta de construir sociedad. Nosotros desde Cámara de Comercio de Bucaramanga hemos promovido a nivel de Santander todo el tema del ¿Cómo vamos? El ¿Cómo vamos? es una red de ciudades bajo la metodología de la Fundación Corona. Nosotros en el área metropolitana tenemos área metropolitana ¿Cómo vamos? y quisimos poder traer ese trabajo que hemos hecho allá también a las provincias y crear un programa propio que se llama Provincias de Santander ¿Cómo vamos? Para nosotros esta es la primera encuesta de percepción ciudadana de provincias de Santander ¿Cómo vamos? es nuestro primer ejercicio, nos unimos pues las instituciones para mantener, para tener este programa de forma permanente, así que esperamos que por los próximos cuatro años tengamos la encuesta de manera anual de trabajo del ¿Cómo vamos? Los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de provincias de cómo vamos es resultado de un trabajo mancomunado de la mesa de competitividad de la Cámara de Comercio. Allí está Fenalco Sur de Santander, Cámara de Comercio, Fundación Corona, Tres Camos y nosotros Unisan Gil como unidad de extensión, nuestro departamento de extensión al lado de la mesa de innovación y emprendimiento liderada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas hace su participación. Aquí lo que esperamos ver, digamos, es el resultado frente a temas que conforman la calidad de vida de los ciudadanos, la percepción que tiene la ciudadanía alrededor de vivienda, educación, salud, recreación, servicios públicos, etc. y que permiten una información precisa, concisa, concreta, veraz, para la toma de decisiones futuras. En esta encuesta se trataron cinco diferentes temas de opinión como la salud, la educación, los servicios públicos, la seguridad y el gobierno. Pues básicamente la encuesta tiene cinco ítems que son muy importantes. El primero es un tema de entorno económico y es como la gente percibe su clima laboral, su clima económico. Si tiene empleo, si se siente pobre, si siente que las condiciones de vida en las cuales está son las mejores, se siente de satisfacción con ese tipo de condiciones de vida. En general nos va bien, digamos que los resultados en ese punto son importantes para San Gil. La gente le gusta vivir en San Gil, la gente se siente bien con lo que le está pasando. En el segundo ítem que es el tema de hábitat urbano, que vamos a mirar el tema de parques, de servicios públicos, ese tipo de cosas. Digamos que no nos va tan bien y es un tema de oportunidad fuerte y mejor y es que la gente siente que no hay parques en la ciudad, que los parques están descuidados, que el tema del medio ambiente es crítico, que hay problemas en el aire, en el agua. Ahí también vemos el tema de movilidad, muy mal, la gente en general en San Gil siente que cada vez se demora más para llegar a su casa, que los trayectos a pesar que es la misma distancia son más demorados. Entonces hay un tema indudablemente de mejora, todo el tema del tránsito hay un tema de mejora, la gente dice que llegamos tarde a atender accidentes, que los agentes de tránsito no son los más eficientes, que tenemos problemas en las vías, en los semáforos, en general, en todos esos componentes que tienen que ver con el tema de movilidad no nos va tan bien. El otro ítem que vamos a analizar es el tema de los activos de las personas, es decir, su vivienda. Hay un tema importante y es que en general son viviendas propias, la gente vive en su casa y los que no tienen vivienda propia hay un tema como interesante de mejora y es que la gente dice que no tiene vivienda propia porque no tiene su cota inicial y es que la gente siente que es muy difícil emprender en San Gil, que es difícil conseguir trabajo, que es difícil mantenerse en el trabajo, mantener la empresa y eso es preocupante, significa que tenemos que hacer también desde la universidad, desde la Cámara y desde todas las instituciones pues un trabajo mayor de emprendimiento y también de fortalecimiento empresarial, porque finalmente si nos quedamos impuestos de trabajo, pues el tema puede afectar bastante a la comunidad. Y lo último es gobierno y ciudadanía, entonces evaluamos la gestión de la administración municipal. Importante y que vimos ahí que la gente desconoce totalmente la administración en términos de sus secretarías, la gente no sabe qué es una secretaría de gobierno o qué es una secretaría de hacienda. Importante, les va muy bien en el tema, por ejemplo, del Instituto de Cultura y Turismo, le va bien, la Casa de la Cultura, la Biblioteca, esos temas en general le van bien al municipio. Y finalmente terminamos con el tema del consejo, que nos va muy mal, realmente nos va muy mal. Es un tema, digamos que no solo de aquí, sino es un tema nacional, que efectivamente los consejos o no tienen el papel que están cumpliendo o a lo mejor esa figura se está agotando en términos de la administración o la gente no conoce el consejo y lo que hace. Entonces hay un trabajo muy interesante de mejora alrededor del tema del consejo municipal. La Cámara de Comercio de Ucaramanga espera seguir trabajando este programa en nuestra provincia para seguir recopilando las valiosas opiniones de toda la ciudadanía. Nosotros desde Cámara y las instituciones que estamos apoyando el ejercicio del cómo vamos, pues estamos dispuestas como a dialogar y hacer unos planes de trabajo de largo plazo, porque pues eso tiene que, cuando mostremos la encuesta en el siguiente año, en el 2020, pues tenemos que tener mejores indicadores de los que estamos mostrando el día de hoy. Entonces eso también es un trabajo articulado de las instituciones. Los resultados aquí no son buenos, no son malos. Habrá indicadores de debilidades, habrá indicadores de fortalezas y con las fortalezas tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirla fortaleciendo. Y las debilidades son las más importantes porque nos llevan a repensar, nos llevan a analizar, nos llevan a hacer una revisión como municipio y a trabajar conjuntamente.